Buenos días, mi nombre es Patricia Nieto Megarejo, soy directora de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de UCIL. Deseo hoy extenderles un enorme agradecimiento a cada uno de ustedes, ponentes, docentes, alumnos, regresados y público en general, por su participación en el V Congreso Internacional de Relaciones Internacionales, que ha resultado ser, como todos los años, un éxito. Dentro de la carrera de Relaciones Internacionales en UCIL, buscamos fortalecer los conocimientos de nuestra comunidad universitaria y eventos internacionales de este tipo, con temas relevantes y de mucho compromiso social, ayudan a fortalecer y generar internacionalistas de primer nivel, conocedores de las diversas problemáticas y retos que el mundo atraviesa. Mi agradecimiento especial a los 65 ponentes que han participado en estos tres días de Jornada Academia y a nuestro público interesado en el mundo de las Relaciones Internacionales. Nuevamente, muchas gracias por ser parte de este gran evento y hasta una nueva oportunidad.